Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hoy voy a abrir a los bombones cream y caramel de los de mi dueño mágico que es del año pasado. En la colección de 2022 están cumpliendo 10 años. Como pueden ver, hice 10 años regalando mágicas tradiciones. Vamos a ver la parte trasera. Ahí está la colección. La leyenda. La foto de ellos. Y como podrán ver, aquí hay como un dibujito para ponerlo para la aplicación. Ahí dice, descargará la app de mi dueño mágico y vive la magia de ver a todos tus personajes favoritos cobrar vida. Y ahí son los dispositivos donde podemos conseguirlo. App Store y Google Play. Y ahí está donde podemos escanear. Y no sé por qué dice Chile ahí. Creo que es como la empresa que incluyó este, como una cajita de cartón, algo así. Y además, como pueden ver, ahora trae un código QR para participar de un concurso que se hizo en el Costanera Center, que se hizo del día 23 de noviembre al 23 de diciembre. En el quinto nivel. Que la central se puede comprar Ticket Plus. Y el C es un 25% de las tarjetas en Costanera y un 25% de descuento de los clientes Claro Club. Y como pueden ver, aquí está la leyenda. Toda la colección. Aquí están las redes sociales. Facebook, Instagram y la página web. Y aquí la tapa dice Creme y Caramel de y para. En este caso, ahí dice Papá y Mamá, que es para mí. Y aquí la fecha, 25 de diciembre del 2022. Ah, me lo gané de Navidad. Y ahí en el fondo están aquí todos los personajes de 2013 al 2022. Hay una foto. Ahora vamos a abrirlos. Espérense que voy a pausarlo. Voy a pausar el video. Ya volvemos. Listo, chicos. Ya abrí a los... Ya estoy abriendo los bombones. Y como pueden ver, hay una frase secreta de Creme y Caramel. Y ahí dice, usa un espejo para descubrir las frases secretas de Creme y Caramel. Por si no sabían, yo entiendo muy bien los frases secretas al revés. Vérense que ya voy a pausar el video de nuevo para sacar a los bombones. Ya regreso. Listo, chicos. Aquí voy a sacar a los bombones. Creme. Y Caramel. Miren. Como pueden ver, la Creme tiene un moñito. Y una nariz brillante. Y hasta usa un tutú. Miren, un tutú. Y en caso de Caramel también tiene una nariz brillante. Y en cada de las orejas de los dos, viene un símbolo de sus padres. El de corazón es de chocolate. Y el de la cito de cáncer es de Goldie. Como todo el mundo sabe, Goldie ayuda a los niños con cáncer. Uy. Uy. Ay, perenche. Y aquí está la carta. Y pueden ver todos los personajes de la colección. Miren. Cerremos. Miren, chicos. Y ahí viene una carta para los padres. Y aquí está toda la colección. Y cómo está ahí por el concurso. Y así está ahí. Y miren. Está bien bacán. En este caso voy a comprar a la neve. En Yabo.cl Y como pueden ver, aquí está el trineo. Y ahora vamos a abrir al Goldie. Espérense que ya voy a pausar y ya vuelvo. Y aquí está el Goldie. Hora de abrir. Miren, chicos. Este es el Goldie de este año. Tiene una corbata. Y tiene el logo del cáncer infantil. Y en su oreja también tiene el logo del cáncer. Ajá. Ahora sí. Y miren. Como pueden ver, esta es la carta. También es la misma carta. Como todos los duendes mágicos, viene en una carta. Para los mismos personajes. Y listo, chicos. Ah, se me olvidó mostrarles una cosa. También los bombones. Y cada cajita de los grandes. Y los renos también. Vienen advertencias y esas cosas. Miren, chicos. Antes, por si no sabían ahí. Por ahí dice. Antes, en las cajas de estilo importado. En Chile, por cinco sus retail para tiendas París, Jumbo y Johnson. Y ahora es París y Jumbo. Y como siempre, Easy Retail para tiendas Easy. Y ahí dice. Reutilice tu caja y tendrás mayor diversión. O que necesitarían entretenidas actividades que tus duendes han preparado especialmente para ti. En el número de serie. Y aquí está. Las advertencias. No dato para niños menores de tres años. Puede contener partes pequeñas. La caja y etiquetas no son parte del juguete. Y puede representar riesgos de asfixia. No acercar este producto al fuego. Supervisión por un adulto. Y es un producto 100% no tóxico. Y a ver. Creo que el del Goldie es diferente a las otras. Sí, como podrán darse cuenta. Como podrán darse cuenta. En la caja de Goldie. Por ahí está el logo del cáncer infantil. Abajo del número de serie. Del código. Para pagar. Le dice. Oferta solo con tarjeta. Hacen con sus coches a banca. A solo 9.990 pesos. Que solo si es 9.990 pesos. Es con tarjeta. O sea, si pagamos con tarjeta. Los dones se vuelven baratos. Pero si pagamos con otro medio de pago. Es 12.990. Y eso es muy caro. Como puede ver. Ahí dentro. Hay unas actividades. Los bonos es lo que siempre quise. Miren. Estos son todos. Ya. Se les faltó uno. El Goldie del 2021. Espérense. Espérense. Y pausa el video. Ya vuelvo. Listo. Ya estoy abriéndolo. Ay. Ay. Miren chicos. Este es el Goldie del año pasado. Del 2021. Como pueden ver. Su arrita. Es como para hacerse cosas. De. De cambiar de color. Miren. Espérense. El collar se puede girar. Y como pueden ver. Lo mismo que la caja de los otros blondes. Viene con la leyenda. Y los personajes. En este caso. Estaban Cher. Colorito. Yuki. Car. Neve. Los dos copitos de nieve. Joy. Bore. Ucareres. No. Y Goldie. Por si no sabían. Cher. Es una duendecilla. Que es de Rusia. Yuki es de Japón. Una renita de Japón. Car. Un renito de. 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 De Turquía. De Turquía. Porque. Cada nombre viene con nieve. En sus distintos idiomas. Idiomas. Neve es de Italia. Bueno. También portugués. Porque. Pero igual esa nieve es de Italia. Joy. Bore. La jo es de Hungría. Y Bore de. De. Albaña. Ucareres. De Nueva Zelanda. Que es nieve en idioma maurí. No en sueco. Cher. Significa nieve en idioma. En ruso. Yuki. Significa nieve en Japón. Car. Significa nieve en turco. En idioma turco. Neve. Significa nieve en italiano. Y bueno. También portugués. Pero esta nieve es de Italia. Co. Significa nieve en. 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 Neve en idioma albanés. Después. Este. Es. No. Es. No. Significa nieve en idioma. En. Es. No. Significa nieve en sueco. Y. Ucarere. Significa. Nieve en idioma maurí. O sea que. Ucarere es de Nueva Zelanda. Por ahí lo dice en toda la leyenda. Ucarere. Cuyo nombre. Tiene origen Nueva Zelanda. Lo conoció. La cultura maurí. Y. Neto. Hecho. Plateado. Y. En su vestuario. No. Que buena. Aquí está. Donde podemos guardarlo. Ahí dice lentejuelas mágicas. Y aquí está la foto de él. Y como siempre. La aplicación. Y aquí está todo. La advertencia. Para de las tiendas. En este caso. En 2021 se actualizó. Porque antes se decía. Importado en Chile. Por 5-6 retail. Esa para tiendas París. Jumbo. Y Johnson. Como les dije. En la cajita de los bombones. Uy. En este caso. No tuvo carta. Porque. Cuando me lo. Cuando me lo regaló. Mi tía Karen. Se me. Como. Se me. Perdió. Y. Esto chicos. Eso fue todo. Ah. Les quería contarles. Que los bombones. También se puede transformar. En bolita. Hermanito. Bueno. Y eso fue todo por hoy. Si les hayan gustado. Por favor. Denle un like. Suscríbanse. Y gracias por estos 65 suscriptores. Gracias por apoyar al canal. Y. Y eso fue todo. Feliz año. Y hasta la próxima. Nos vemos en otro video. De Daniel Kids Games. Feliz año 2023. ¡Woohoo!